Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos con las buenas nuevas para Villa Regina, estoy en contacto con Jorge Linares del Club Regina, un amigo siempre amable atendiendo nuestra requisitoria. Jorge, buenos días. Buen día, Jercito, ¿cómo andamos? Buen día para hoy, para toda la audiencia. Bueno, tuvimos una buena noticia con el triunfo de Argentina el otro día, está más relajada la gente, pero bueno, como sé que ahí en el Club Regina no paran de hacer obras y seguir para adelante, a pesar de lo duro que está todo, me pareció interesante conversar con vos con esta nueva reinauguración de la cancha de pelota-paleta. Sí, sí, la verdad que muy contento, muy contento por lo de Argentina, por supuesto, que era algo que creo que se lo merecía principalmente Leo Messi y todo el resto. Y bueno, contento por lo de Argentina, obvio. La verdad que mucho trabajo en el trinquete, un grupo de pelotarios que decidimos ponernos esa tarea al hombro y bueno, arrancamos pensando que era poco y terminó siendo un montón, pero bueno, logramos después de dos meses y medio poder dejarla en condiciones, la verdad que quedó muy linda. ¿Qué trabajos se realizaron? ¿De revoque, Leo acá, pintura, qué más? ¿Iluminaria? Sí, se hizo todo lo que es el revoque, que pensamos que era poco, pero cuando empezamos a picar nos encontramos con que era un montón, sobre todo en las alturas, que no es fácil trabajar en las alturas, ahí tenemos altura de casi 10 metros de alto, así que tuvimos que armar andamios. Era el revoque que estaba todo tapado con pintura, cuando empezamos a tocar empezamos a descubrir que había mucho para hacer, así que después la pintamos íntegra, completa, y también tuvimos que cambiar todo lo que es iluminaria, que tiene la iluminaria muy vieja, imaginar esa cantidad de 1954, así que logramos hacer todo cableado nuevo y poner todo lo que es el reflector LED. La verdad que se nos fue yendo, el presupuesto se nos escapó, pero hacía falta, hacía falta hacerlo y bueno, ya que estábamos decidimos darle para adelante y poder hacerla bien, bien hecha, así que bajo. ¿De cuánta plata más o menos estamos hablando? Nosotros invertimos más o menos 760.000 pesos, sin hablar de lo que es la mano de obra, porque la hicimos nosotros, porque era imposible poder pagar a alguien para que no la haga, pero bueno, más o menos ronda en ese valor. Acá me mandan varios mensajitos, nosotros sabemos, ¿trinquete es la cancha? No, sí, el tema es así, frontón, trinquete se dice la cancha cerrada, la cancha cerrada como la nuestra, en su comienzo la cancha era una cancha abierta, sin techo, con pared a la derecha corta, y bueno, después se cerró y se puso el techo y hoy es trinquete por eso, porque es cerrada, si no sería frontón, cancha abierta. Bueno, esta obra fue hecha en el 54, estoy leyendo. Sí, sí, era frontón, cancha abierta, más o menos en 1954 fue inaugurada esa cancha, la verdad que ya tiene unos cuantos años, la verdad que para nosotros es un orgullo, es una de las mejores canchas de la Patagonia, la verdad que el otro día cuando subimos fotos, saludos de todos lados, la gente tiene muy buenos recuerdos de nuestro trinquete, así que con muchas ganas de que esto se pueda levantar, pase esto de la pandemia para poder ya estar con los patagonios, con los encuentros de escuelitas, de mujeres, porque ahora tenemos escuelas de pelotapaleta de damas, aparte de niños, sí, sí, estamos trabajando mucho para que la pelotapaleta en Regina ocupe un lugar que debe ocuparnos, así que muy dedicado a eso. Bien, ¿y qué hay, una profesora en el tema de las mujeres? No, por ahora un profe, un profe, viste que en realidad tiene que ser alguien que entienda... Conozca bien el tema. Que conozca bien el tema, no podemos poner a cualquier pelotapaleta, es un deporte muy técnico y entonces requiere que el que lo haga sea alguien que o lo practique o lo conozca muy bien, puede ser, pero normalmente siempre son jugadores los profes. Así que tenemos un profe, tenemos un plantel de siete mujeres ya desde hace un par de años, así que contento porque yo creo que cuando se pueda llegar a levantar esto, Regina va a tener representantes femeninos en cualquier encuentro patagónico que sea, así que por ese lado muy, muy contento. Está previsto la construcción de un vestuario también para las pelotarias, ¿no? Eso es lo que nos queda pendiente porque ya que tenemos dama, la idea es separar todas las cosas, tenemos vestuario de caballeros, pero nos está faltando vestuario de dama que ya arrancamos también a hacerlo, pero bueno, estamos esperando a ver si podemos llegar a llegar a alguna ayuda de afuera porque se hace muy difícil, muy difícil, se nos hace muy costa arriba. Nosotros, esta plata que invertimos en el trinquete fue con la paella que organizamos, que gracias a la gente de Villa Regina que siempre es tan solidaria y nos compró una gran cantidad de porciones, pudimos reflejar el presente que tiene hoy la cancha nuestra. Bueno, ¿cuántos más o menos son los pelotares que están practicando ese deporte ahí? Sí, hablemos en adultos, unos 25 y después tenemos 17 niños en la escuelita y 7 damas. Eso sería hoy el plantel que cuenta la actividad. Pero bueno, la idea nuestra es ver esa cancha llena de chicos, mujeres, así que empezaremos a promocionar la actividad de nuevo ahora con todo una vez que se pueda porque se hace muy difícil ahora poder dar clases por el tema de la restricción y todo lo que hay, ya sea horarias y cantidades también en un espacio cerrado como el nuestro. Así que si bien es amplio, pero no deja de ser cerrado, entonces tenemos restricciones. Antes metíamos todos los chicos en una misma hora y podíamos dar clases, hoy se hace más difícil. Bueno, está preparado el escenario para hacer cualquier campeonato que nos va a hacer lucir a nivel nacional por lo menos y provincial también. Hay que ver la parte protocolar solamente y bueno, como siempre, felicitarlo Jorge por todo este trabajo que está realizando el Club Regina y también en especial en este caso lo de la pelota a paleta que ahora tiene esta magnífica cancha cerrada. Trinquete, ahora sabemos que es Trinquete. Gracias por el dato. Y te agradezco como siempre la nota. La verdad que sí, estamos preparados, inclusive hablamos con el presidente de la Federación de Río Negro, que también estuvo en nuestra reinauguración, si existe la posibilidad de traer una fecha a Río Negro, queremos ser los anfitriones, queremos ser quienes organice ese evento. Así que estamos preparados para poder encargar un desafío de esa magnitud. Así que ojalá se nos dé, ojalá pronto podamos volver a la competencia para poder traer un evento de esa magnitud a nuestra ciudad. Jorge Linares, integrante de la comisión directiva del Club Regina, hablando de pelota a paleta aquí en FM Patagonia. Gracias Jorge. Gracias a ustedes, saludos, abrazos. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Bejarán 828 Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial. Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. Whatsapp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.